Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras...